Mi nombre es Juana Arias Rojas, yo soy la directora de la Escuela Social Jurídica. Les quiero presentar la escuela. La escuela tiene tres carreras, una carrera profesional y dos carreras técnicas. La carrera profesional es Servicio Social y de acuerdo a la ley 20.054 nosotros entregamos título profesional y el título profesional es de Asistente Social. Esta carrera se imparte en dos modalidades, presencial y semipresencial. En Servicio Social, en la modalidad semipresencial, es la primera carrera en Chile que está acreditada. Lo cual es bastante importante para los estudiantes que quieren incorporarse a la enseñanza superior porque les da garantía de una buena formación. Las carreras técnicas que nosotros tenemos son dos. Técnico en gestión judicial, que antes se llamaba técnico jurídico, cuya malla también fue actualizada hace poco. Entonces, el cambio de nombre no es solo una cuestión semántica, sino es una reformulación de la malla de acuerdo a los nuevos requerimientos que existen en la administración de la justicia en nuestro país. Tenemos también la Escuela Técnico en Servicio Social. Esta es la formación que nosotros entregamos a personas que quieren estudiar en un tiempo menor, pero de nivel superior, de nivel de enseñanza superior. ¿Qué formamos? Formamos profesionales, coayuvantes del área social, de equipos profesionales del área social, no solo del servicio social. También nosotros tenemos una malla actualizada que comparten algunos ramos básicos con servicio social y otros ramos que son instrumentales, porque el técnico es instrumental. Pero nosotros agregamos a ese instrumento que ellos logran obtener durante dos años y medio, la instrumentalidad. O sea, la base de pensamiento para que apliquen todas las técnicas y estrategias y tácticas que nosotros estamos enseñando. Esta es nuestra escuela. Yo se la he presentado y le puedo dar garantía que efectivamente existe una preocupación por mejorar día a día la calidad de la enseñanza que estamos proporcionando.